... Buenas noches y bienvenidos. El Ayuntamiento de Benalmádena ha vuelto hoy a retomar la atención presencial... ...con cita previa, se está atendiendo al público en la planta baja del consistorio... ...o en la Oficina de Atención al Ciudadano del Edificio de Bienestar Social. El Ayuntamiento reclama a la Junta plazos concretos... ...para la construcción del nuevo instituto... ...gracias a una moción del equipo de gobierno aprobada el pasado jueves... ...en el Pleno Ordinario del mes de mayo... ...y los operarios de servicios operativos vuelven a estar en activo... ...tras el parón ocasionado por la COVID-19... ...y en este caso con tareas de limpieza en distintos solares del municipio. Tras varios meses cerrado al público por la situación de confinamiento... ...provocada por la emergencia sanitaria... ...el Ayuntamiento ha vuelto hoy a abrir sus puertas... ...para atender al público con un nuevo sistema de cita previa. El Ayuntamiento de Benalmádena ha retomado hoy parte de su normalidad... ...con la reapertura de cara al público de sus instalaciones. Concejal de Administración General Sergio Torralbo... ...anunciaba el pasado jueves que a partir de hoy, lunes 1 de junio... ...se reactivaba la atención presencial... ...en las oficinas de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Benalmádena... ...en horario de 9 a 1 y media de lunes a viernes. Dicho servicio se ofrecerá tanto en las sedes... ...en la planta baja del Ayuntamiento de Benalmádena... ...como en la nueva oficina de atención al ciudadano... ...ubicada en la planta baja del Edificio de Bienestar Social... ...que abrirá por primera vez al público el 1 de junio. Volvemos a recuperar la normalidad... ...pero ya no solo en las comparecencias públicas... ...sino también en la apertura del Ayuntamiento... ...a partir de este lunes 1 de junio... ...el Ayuntamiento está abierto para atención presencial... ...con cita previa... ...también la tesorería... ...abrimos una oficina de atención al ciudadano nueva... ...en Arroyo de la Miel, en el Edificio de Asuntos Sociales... ...los ciudadanos pueden llamar a los teléfonos... ...habilitados al efecto pues para reservar su cita previa... ...para desarrollar cualquier tipo de gestión presencial... ...no obstante la plataforma y la administración electrónica... ...siguen estando disponibles y facilitan mucho... ...a los ciudadanos el tener que desplazarse al Ayuntamiento... ...pudiéndolo hacer desde casa ¿no? La apertura de la nueva oficina de atención al ciudadano... ...en Arroyo de la Miel... ...supone una nueva iniciativa del equipo de gobierno... ...para acercar aún más la administración local a los vecinos... ...la atención presencial solamente se realizará... ...a aquellas personas que hayan solicitado cita previa... ...a través de alguno de los siguientes números de teléfono... ...para recaudación e ingresos donde podrás realizar... ...obtención de cartas de pago, liquidaciones, domicilaciones de tributo... ...plusvalías, aplazamientos o planes de pago entre otros... ...puede llamar al 952-579-809... ...para urbanismo, aperturas, padrón, registro de entrada... ...y certificados digitales... ...las citas se podrán obtener llamando a los teléfonos... ...690-694416... ...647402176... ...o 663-980690... ...para el área de medio ambiente que se encarga de cementerios... ...podas, licencias o perros peligrosos... ...puede llamar al 952-579830... ...los teléfonos habilitados para solicitar las citas... ...llevan activos desde el pasado viernes 29 de mayo... ...en horario también de 9 a 1 y media de la tarde... ...no se dará cita mediante la visita presencial a las instalaciones... ...únicamente se dará cita previa... ...llamando los números telefónicos antes referidos... ...debido a la situación actual de pandemia... ...en esta primera fase inicial... ...las oficinas de atención al ciudadano... ...no podrán atender aún al 100% de su capacidad... ...debido a los medios higiénicos, sanitarias y de seguridad... ...que se han de mantener como prevención... ...ante el riesgo de nuevos contagios de COVID-19... ...y por ello pedimos comprensión y colaboración a la ciudadanía... ...ha declarado Torralbo. Las personas que acudan a las citas de atención presencial... ...deberán ir obligatoriamente con mascarilla... ...y se solicita que acudan con sus propios útiles de escritura... ...de igual forma se ruega a las personas que acudan con cita... ...que no vengan con acompañante... ...además animan a la ciudadanía a conseguir su certificado electrónico... ...para poder realizar las gestiones en la sede electrónica... ...del Ayuntamiento de Benalmádena... ...donde pueden llevarse a cabo un gran número de gestiones... ...sin necesidad de desplazamiento presencial. Benalmádena tiene un déficit en plazas educativas... ...tanto en educación primaria como en secundaria... ...y el Ayuntamiento ha reclamado a la Junta... ...la construcción de nuevos centros educativos... ...a través de una moción plenaria. El equipo de gobierno presentó en el pleno del mes de mayo... ...celebrado la semana pasada... ...una moción sobre la situación de la educación en Benalmádena... ...y la necesidad de que la Junta de Andalucía... ...se comprometa a la construcción de nuevos centros educativos. Yo creo que de todos es conocida la necesidad de que Benalmádena... ...tenga un instituto y un nuevo centro de educación infantil y primaria. Es cierto que se han dado muchos pasos... ...pero también con esta situación del COVID-19... ...también es como que se ha quedado todo paralizado... ...y un poco todo sin volver a hablarse de este tema. Pero ante el temor de que el curso de nuevo empieza en septiembre... ...y por lo menos este equipo de gobierno... ...no somos conocedores de nada con una absoluta certeza... ...pues se hizo esta moción sobre todo para que este ayuntamiento... ...tuviera la información de primera mano... ...por parte de la Junta de Andalucía. La concejal de Educación Elena Galán denunciaba en el pleno... ...que la situación del sistema educativo en Benalmádena... ...pasa por un momento crítico... ...o las masificadas tanto en primaria como en secundaria... ...instalación de prefabricadas... ...que parece que aumentarán el curso próximo... ...y eliminación de espacios comunes... ...son algunos de los ejemplos que viene a poner en entredicho... ...la calidad de la enseñanza pública en el municipio. Los datos son incontestables. En la enseñanza primaria este curso han tenido 215 unidades... ...con una ratio media de 26,75 alumnos por clase... ...y se prevé que serán 216 el curso 2020-2021. En secundaria este curso hubo 95 grupos... ...y para el próximo tendrán seis más llegando a los 101. Teniendo en cuenta que ya existen aulas prefabricadas... ...en el Instituto Cerro del Viento... ...se teme una situación desastrosa... ...para el curso que viene con el aumento de las mismas. Además preocupa la eliminación de espacios comunes... ...para albergar aulas... ...especialmente que se eliminen bibliotecas... ...con la intención de sustituirlas por clases. Un centro educativo sin biblioteca... ...es un drama para el saber en general... ...y para el fomento del hábito de lectura... ...ha valorado la concejala. Este equipo de gobierno presenta esta moción... ...que intenta pues demandar de la Junta de Andalucía... ...transparencia, claridad y rapidez... ...a la hora de la elaboración de los informes técnicos precisos... ...para determinar el lugar donde se ubicará... ...el nuevo colegio de primaria... ...que como digo no lo sabemos... ...exigir a la Junta de Andalucía también... ...un compromiso de plazos concretos... ...para la construcción del nuevo instituto... ...y enviar estos acuerdos... ...al presidente de la Junta de Andalucía... ...a la delegación del gobierno en Málaga... ...al consejero de Educación... ...a la delegación provincial de Educación... ...y a los grupos parlamentarios... ...que componen la Cámara del Parlamento de Andalucía. El líder local de Ciudadanos, Juan Antonio Vargas... ...fue el único edil que participó en el debate... ...reconociendo la necesidad y anunciando su apoyo... ...pero alegando que no le parece el momento ideal... ...para presentarla. El alcalde Víctor Navas denunciaba en nota de prensa... ...que las reuniones mantenidas con la nueva delegada de Educación... ...de la Junta de Andalucía... ...dieron esperanzas de que la situación... ...por insostenible iba a cambiar... ...pero pasan las semanas y no encontramos hechos concretos... ...que acompañen las buenas intenciones. Tras mantener encuentros con técnicos... ...del área de Educación de la Junta... ...nos han saltado todas las alarmas... ...no sólo no sabemos cuándo comenzarán las obras del instituto... ...sino que además no nos trasladan... ...y el solar ofrecido por el Ayuntamiento... ...para el colegio de primaria... ...lo consideran adecuado, ha advertido el alcalde. La moción aprobada por unanimidad... ...incluye el acuerdo de demandar a la Junta de Andalucía... ...transparencia, claridad y rapidez... ...a la hora de la elaboración de los informes técnicos precisos... ...para determinar el lugar donde se ubicará... ...el nuevo colegio de primaria. En la moción también se exige a la Junta... ...un compromiso de plazos concretos... ...para la construcción del nuevo instituto. El concejal de Servicios Operativos, Salvador Rodríguez... ...ha anunciado las obras de mejora en Calle Parra... ...que se unen a los trabajos que se están realizando... ...tras la reanudación de la actividad tras el confinamiento. Dentro del plan de mejora de barriadas... ...estamos haciendo unas actuaciones... ...lo que es al lado de la Plaza de las Niñas... ...entre Calle Membrillo y Calle Sorolla... ...en concreto, había un Pipincán... ...que siempre por desgracia estaba en condiciones... ...un poco lamentables... ...y lo que hemos hecho es destruir el Pipincán... ...y lo que hemos hecho es hacer un tema de... ...arreglar lacerado para primero pues... ...todas las personas con dificultad y de movilidad... ...y luego hemos echado cemento entampado, unos 120 metros... ...también una vez que terminemos de echar el entampado... ...que nos quedará un día o dos... ...vamos a poner mobiliario urbano, vamos a poner farolas... ...vamos a poner unos banquitos... ...y en definitiva creo que es un trabajo muy bueno... ...que han realizado los trabajadores... ...de los servicios operativos... ...que van a ayudar a mejorar la zona y el entorno... ...para los disfrutes de los vecinos de la zona". Ya están prácticamente finalizadas... ...las obras de mejora y acondicionamiento... ...del parque ubicado... ...en la confluencia de las calles... ...Parra, Membrillo, Sorolla y Picasso... ...las actuaciones realizadas... ...han consistido en la adaptación de la entrada del parque... ...a personas con movilidad reducida... ...rebajando el bordillo a ras de asfalto... ...y dando así continuidad... ...al plan de eliminación de barreras arquitectónicas. Se pretende que Benalmádena sea una localidad... ...completamente accesible... ...y en este sentido se está trabajando... ...desde la pasada legislatura. También se ha procedido a la demolición... ...de la zona del antiguo Pipicán... ...para su posterior pavimentado con hormigón... ...y contemplando también entre las mejoras... ...la instalación de una farola con luminaria LED... ...y varios bancos... ...la duración aproximada de estos trabajos... ...se ha extendido durante dos semanas... ...siendo realizadas por un oficial y dos operarios. El personal que ha realizado la obra... ...ha sido un oficial y un operario... ...han estado durante dos semanas... ...y hemos utilizado la maquinaria... ...la retroexcavadora... ...para lo que es destruir lo que era el Pipicán... ...y bueno, en definitiva... ...yo creo que esto le va a dar un plus de calidad... ...a la zona que nos encontramos del municipio. Los miembros de la Asociación AFESOL... ...serán a partir de ahora... ...quienes se encarguen... ...de la vigilancia de las parcelas públicas... ...que se utilizan como aparcamientos en Beralmádena... ...tras el convenio firmado por el Ayuntamiento... ...con este colectivo social. Con el fin de conseguir la reinserción laboral... ...de personas con discapacidad, enfermedad mental... ...o en situación de riesgo de exclusión social... ...el alcalde de Beralmádena, Víctor Navas... ...ha firmado un convenio de colaboración... ...con la Asociación de Familiares y Personas... ...con Enfermedad Mental de la Costa del Sol, AFESOL... ...para la vigilancia de las diversas parcelas públicas... ...del municipio... ...que se utilizan como espacios de aparcamiento. El alcalde ha recordado que esta iniciativa... ...nació hace tres años, con el objetivo de atender... ...a los colectivos sociales del municipio. En el año 2017 cerramos un convenio con un colectivo... ...en el que las distintas esplanadas... ...y parcelas públicas municipales que solían aparcar... ...pues cualquier vecino o vecina... ...pues que estuvieran vigiladas... ...por algún tipo de colectivo social... ...que de alguna forma, pues lo que se recaudase... ...que era la voluntad, pues repercutiese... ...en los colectivos sociales del municipio. Aquello que empezó en 2017 como un proyecto piloto... ...se ha ido desarrollando en el tiempo... ...y es verdad que hacen una labor encomiable... ...y que es de agradecer, ¿no? Porque no solo te ayudan a aparcar el coche... ...sino que vigilan tu vehículo... ...mientras estás estacionado en alguna de las numerosas... ...parcelas públicas, ¿no? Ahora hemos perfeccionado este convenio... ...ya para concurrir a él... ...tienes que ser una entidad que sea... ...de especial utilidad pública... ...y que sea un centro especial de empleo... ...quiere decir que se dedica a la inserción laboral... ...lo cual tiene unas condiciones diferentes... ...a cualquier tipo de colectivo o empresa... ...y todo ello es que va encaminado y orientado... ...a la formación de las personas, de los vigilantes... ...que están allí, para luego facilitarles el acceso... ...a un empleo laboral digno, ¿no? Y a partir de ahí, pues sabiendo que los concurrentes... ...tenían que ser solo empresas especiales de inserción... ...pues lo que se ha tratado es de que los beneficios... ...que pudieran generar, que no son muchos... ...porque hablamos de entidades sin ánimo de lucro... ...pues que además repercutan en otros colectivos de la ciudad. A FESOL cumplía todos los condicionantes... ...y por eso hemos cerrado un acuerdo... ...en el que se ponen a su disposición... ...numerosas parcelas municipales... ...entre ellas la que está cerca del Hospital Sanir... ...pues para que las puedan explotar... ...en beneficio únicamente... ...de la colectividad social de Benalmádena. La diferencia de este convenio... ...con anteriores acuerdos suscritos con otros colectivos... ...es que en esta ocasión... ...se ha querido que sea también un centro especial de empleo... ...que garantice la inserción laboral. Las personas que pasen ahora a ocuparse de las tareas de vigilancia... ...recibirán una formación previa... ...y esta ocupación los puede servir de puente... ...para su acceso a otros ámbitos laborales. La presidenta de A FESOL, Conchi Cuevas... ...ha mostrado su satisfacción por el acuerdo firmado... ...con el Ayuntamiento... ...y ha querido agradecer al alcalde... ...y a los miembros de la corporación... ...la sensibilidad demostrada hacia estas personas. Hola amigos, hoy es un día donde nos tenemos que felicitar... ...por parte de A FESOL Empleo, Centro Especial de Empleo... ...hemos firmado un convenio... ...con el excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena... ...para dar empleo a personas en situación de discapacidad... ...y en situación de exclusión social. Desde aquí quiero agradecer a su alcalde, Víctor Nava... ...y a toda la corporación, el que hayan tenido la deferencia... ...que han tenido con este Centro Especial de Empleo... ...para dar trabajo a este tipo de personas. Después de lo que hemos vivido y que aún nos queda... ...algunos días por seguir viviendo... ...que una corporación haya tenido esta sensibilidad... ...y que priorice el trabajo de este tipo de personas... ...es doblemente para agradecer. Cuevas ha destacado que esta oportunidad... ...que se le ofrece a estas personas dignifica su vida... ...y ha aprovechado para transmitir tranquilidad... ...a todos aquellos que pertenecen a este colectivo. Quiero mandar un abrazo muy fuerte... ...a todas esas personas con discapacidad... ...que van a tener una posibilidad de trabajar... ...de dignificar su vida. También os quiero decir... ...que hay gente que en estos momentos está trabajando... ...a través de otra asociación... ...y que desde luego Afe Sol Empleo va a asumir... ...que nadie tenga miedo, que ningún trabajador... ...que en estos momentos están desarrollando su trabajo... ...tenga miedo. Afe Sol Empleo va a asumir a todas estas personas. En el convenio, que tiene una duración de tres años... ...Afe Sol se compromete a contratar para las labores... ...de vigilancia a personas con discapacidad... ...y o personas con enfermedades mentales... ...estén en situación de exclusión social... ...y sean empadronadas en el municipio de Benalmádena. El acuerdo incluye la vigilancia de un total de 13 parcelas municipales... ...utilizadas como zonas de aparcamiento... ...algunas durante el año y otras solo en verano. Así, durante todo el año se ocuparán de la vigilancia... ...de las dos parcelas de calle Moscatel... ...la esplanada junto al ascensor de Benalmádena Pueblo... ...la esplanada junto a la dársena de Poniente... ...la esplanada de las Moriscas... ...la ubicada junto al campo de fútbol del Tomillar... ...la ubicada al lado de la sede de Cruz Roja... ...en Benalmádena Costa... ...así como junto al Parque de la Paloma... ...y la próxima al Sani. Las que solo tendrán vigilancia en verano... ...serán la ubicada en calle Le Corbusier... ...bajos del recinto ferial... ...Centro de Salud de Torrequebrada... ...y Chiringuito La Viborilla. La Junta de Andalucía anuncia la contratación... ...de más de 20.000 trabajadores... ...este verano para reforzar... ...la atención sanitaria... ...en nuestra comunidad autónoma. La Junta de Andalucía tiene prevista... ...la contratación de 20.000 trabajadores... ...para reforzar la atención sanitaria... ...durante este verano... ...cifra que supone un 14% más... ...que la efectuada el pasado año... ...dentro del denominado Plan de Vacaciones... ...del Servicio Andaluz de Salud... ...y que de cara a la próxima temporada estival... ...supondrá según el presidente... ...del Ejecutivo Andaluz Juanma Moreno... ...una apuesta fuerte y contundente... ...por una Andalucía segura. Nuestra prioridad es la salud... ...siempre tiene que ser la salud... ...la salud de todos los andaluces... ...y nuestro objetivo actual... ...es la recuperación social y económica... ...por eso espero y deseo... ...que a partir del 8 de junio... ...toda Andalucía... ...pase ya a la fase 3 junta... ...y sin ningún tipo de distinciones... ...no caben hacer distinciones... ...entre provincias andaluzas... ...que cumplen los mismos requisitos... ...en materia digamos de infección... ...y en materia de infraestructura sanitaria... ...frente al COVID-19... ...que no se cometa el mismo error... ...que durante estas últimas semanas... ...ha perjudicado bajo mi punto de vista... ...injustificada e inútilmente... ...tanto nuestra recuperación... ...como nuestra extraordinaria imagen... ...ante el mundo". De los más de 20.000 contratos previstos... ...en el plan de vacaciones de este 2020... ...cerca de 1.600 son para profesionales médicos... ...6.800 para la categoría de enfermería... ...1.200 de formación profesional técnico superior... ...y unos 4.600 de formación profesional grado medio... ...así como un millar de personal de gestión... ...500 profesionales de mantenimiento... ...y más de 3.600 profesionales de hostelería... ...servicios y atención social. Les anuncio que vamos a contratar este verano... ...a más de 20.000 trabajadores... ...para reforzar la atención sanitaria en Andalucía... ...un 14% más que el año pasado... ...estoy hablando de profesionales de la medicina... ...de la enfermería, de técnicos superiores... ...y de grado medio, de personal de gestión... ...atención social y otros, ¿no? En definitiva, una apuesta fuerte... ...contundente por esa Andalucía segura... ...por la que estamos trabajando... ...todos y cada uno de los días... ...desde que empezó esta crisis. Cerca de 3.900 contrataciones de profesionales... ...se producirán para cubrir los centros sanitarios... ...de nuestra capital y provincia... ...teniendo estos contratos... ...una duración media de dos meses. Por último, con relación a la situación... ...de la pandemia de la COVID-19 en Andalucía... ...el presidente andaluz... ...estima que los últimos datos al respecto... ...que se vienen registrando... ...nuestra comunidad autónoma... ...son lo suficientemente óptimos... ...como para afrontar el futuro de tercera fase... ...con buenas expectativas... ...y de manera unida... ...entre todas las provincias andaluzas. Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma... ...incluida las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla... ...con la menor incidencia de casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...de toda España... ...con 1,63 casos confirmados... ...por cada 100.000 habitantes... ...en los últimos 14 días. Andalucía tiene nueve veces menos incidencia... ...que la media del resto de los territorios españoles. Hay que seguir insistiendo en la necesidad... ...de mantener la misma responsabilidad... ...y la misma cautela que hasta ahora... ...para evitar esos temidos rebrotes. Y estos datos... ...invitan al optimismo... ...cuando hacemos las cosas bien. El dato es todavía mejor... ...si sólo contamos los últimos siete días. La incidencia en Andalucía baja en la última semana... ...hasta el 0,7%... ...con tan sólo 61 casos nuevos confirmados. Ocho horas duró el Maratón de Cuentos Digital... ...que se celebró el pasado sábado... ...en la Casa de la Cultura... ...y en el que participaron muchos rostros conocidos. Un gran esfuerzo organizativo... ...por parte del Área de Cultura. Debido a la situación excepcional... ...que estamos viviendo con la pandemia de la COVID-19... ...la Delegación de Cultura y Educación... ...del Ayuntamiento de Benalmádena... ...se vio obligada a organizar de una manera diferente... ...el ya clásico Maratón de Cuentos. Bajo el título... ...Cuentos desde Casa Maratón Digital de Cuentos de Benalmádena... ...se puso en marcha el proyecto... ...como una alternativa que hizo posible su celebración... ...en este 2020... ...respetando las vigentes condiciones de confinamiento... ...y así el sábado en torno a las 12 del mediodía... ...dio comienzo esta sesión... ...de una forma novedosa y única... ...pero que igualmente hizo las delicias... ...de los más pequeños... ...que pudieron seguirlo desde las redes sociales... ...así como desde esta casa. Durante ocho horas se dio paso a todos los cuentos recibidos... ...desde que se abrió la convocatoria para participar... ...la primera en hacerlo... ...fue la concejala del área Elena Galán... ...que portando su mascarilla... ...y cumpliendo estrictamente las normas de seguridad... ...no quiso perderse la ocasión. Benalmádena está ligada a los cuentos, indudablemente... ...y no podíamos dejar de pasar este año... ...sin que Benalmádena siguiera ligada a contar un cuento... ...no queríamos perder esa tradición tan nuestra... ...que es el contar cuentos... ...y por lo tanto organizamos este maratón digital... ...de cuentos, estos cuentos desde casa... ...que vamos a poder disfrutar en el día de hoy... ...y nada, yo lo que espero es que estemos todos muy atentos... ...a todas las redes que ya ellas han ido diciendo... ...donde vamos a poder seguir... ...este maratón de cuentos desde casa... ...y nada, a disfrutar... ...y a poder seguir contando cuentos un año más. Este maratón digital de cuentos dio a toda la ciudadanía... ...la oportunidad de poder contar un cuento desde casa... ...bien a través de streaming en directo... ...o grabaciones en vídeo. Los participantes de todas las edades... ...echaron a volar su imaginación... ...a la hora de recrear los cuentos desde casa... ...utilizando todas las herramientas posibles... ...desde marionetas, dibujos y hasta trucos de magia. El programa también contó con la convocatoria... ...Dibuja tu cuento favorito... ...para que los interesados remitieran los dibujos de sus cuentos... ...al email casaderacultura.benalmadena.es. Todas estas ilustraciones se han subido a la página de Facebook... ...de Benalmádena Cultura y Educación. Tampoco Víctor Navas, alcalde de Benalmádena... ...quiso perderse la oportunidad de animar a participar... ...en esta actividad que de haber sido posible... ...habría cumplido 25 años... ...y cuya celebración se pospone para 2021. El alcalde quiso recordar la importancia de mantener... ...todos los cuidados para evitar el contagio... ...y la propagación de este virus... ...y anunció además una importante medida... ...que se llevará a cabo este verano... ...y que de seguro será muy bien recibida... ...entre los más pequeños de la casa. Necesario en estos momentos... ...porque tenemos que intentar no contagiarnos... ...y mantener la distancia social... ...yo sé que para los más pequeños y pequeñas... ...es muy difícil el no abrazarnos... ...el no darnos besos... ...el no saludar a nuestros amigos y amigas ¿no?... ...pero en estos momentos hay que ser prudente... ...y es mejor ser... ...y mantener esa distancia social... ...pues para no contagiarnos... ...porque no es lo que nos pasa a nosotros... ...es que podemos contagiar a nuestros abuelos... ...a nuestros padres... ...a personas que lo están pasando mal... ...entonces bueno... ...vamos a ser un poquito prudentes ¿no?... ...bueno este verano... ...para todos los chicos y chicas de Benalmádena... ...para los más pequeños y pequeñas... ...vamos a tener muchas actividades gratuitas... ...en el municipio... ...sabemos que lo habéis pasado muy mal... ...sabemos que habéis pasado un tiempo muy difícil... ...sin poder estar con vuestros amigos y amigas... ...sin poder ir al colegio... ...pero como habéis portado muy bien... ...con vuestros padres, con vuestros abuelos... ...habéis respetado el confinamiento... ...y seguís manteniendo las normas... ...de distanciamiento social e higiénico-sanitaria... ...pues este verano... ...tanto ir a Tívoli como a Selvomarina... ...como disfrutar de muchas de las actividades... ...que tenemos en Benalmádena... ...van a ser gratuitas para ellos". El maratón contó con muchos rostros conocidos... ...y fue transmitido por el canal de YouTube... ...del Ayuntamiento de Benalmádena... ...y en los perfiles de Facebook... ...de Benalmádena Cultura y Educación... ...y las bibliotecas de Arroyo de la Miel... ...y Manuel Alto Laguirre... ...así como desde Digital Costa del Sol... ...y podrán seguir disfrutando de él... ...en los próximos días. Repasamos lo más destacado del día en titulares. El Ayuntamiento reabre sus puertas... ...nueva moción sobre la necesidad... ...de un nuevo instituto... ...obras de mejora en Calle Parra... ...nuevas contrataciones en Sanidad... ...convenio para vigilancia con AFESOR... ...gran éxito del Maratón de Cuentos Digital... ...Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas... ...temperaturas sin cambios... ...salvo ascenso en las máximas en el interior... ...vientos variables flojos en régimen de brisas... ...la temperatura máxima prevista será de 25 grados... ...y la mínima de 19... ...hasta aquí el informativo de hoy... ...nosotros les esperamos de nuevo mañana... ...a partir de las 9 y media... ...para seguir la actualidad... ...visiten nuestros perfiles de Facebook, YouTube y Twitter... ...y hoy lunes de Pentecostés... ...y festividad de la Virgen del Rocío... ...nos despedimos felicitando a las que celebren... ...su onomástica y la voz de Ana María Delgado... ...y este sentimiento peregrino... ...que pase un buena noche. Este año en la Rocina no habrá trasiego de gente... ...no habrá trasiego de gente... ...pero en la altura divina... ...no faltará quien vaya a verte... ...no faltará quien vaya a verte... ...y habrá en tu ermita una llama... ...que ilumine el horizonte... ...del amor que se derrama... ...entre el Rocío y el Monte... ...cuando te acoge el destino... ...acuérdate peregrino... ...la vida luce a constante... ...y has de seguir tu camino... ...mirando siempre pa'lante... ...en este año truncado... ...de pesadumbre y tristeza... ...de pesadumbre y tristeza... ...en este año truncado... ...de pesadumbre y tristeza... ...será tu sueño animao... ...quien nos dé la fortaleza... ...quien nos dé la fortaleza... ...y serás tú quien nos lleve... ...a imaginario sendero... ...para que tengan los campos... ...las coplas de los romeros... ...cuando te acoge el destino... ...acuérdate peregrino... ...la vida luce a constante... ...y has de seguir tu camino... ...mirando siempre pa'lante... ...por el tiempo de castao... ...tengo un viejo tamborín... ...tengo un viejo tamborín... ...por el tiempo de castao... ...tengo un viejo tamborín... ...y mi pecho enamorado... ...se crece con su tañi... ...se crece con su tañi... ...y aunque rebose por fuera... ...la felicidad cantando... ...en mi cumpla una quimera... ...que está por dentro llorando... ...cuando te acoge el destino... ...acuérdate peregrino... ...la vida luce a constante... ...y has de seguir tu camino... ...mirando siempre pa'lante... ...este año madre mía... ...al llegar la madrugada... ...al llegar la madrugada... ...tente una vela encendía... ...con mi ermita improvisada... ...en mi ermita improvisada... ...y aunque la noche sea fría... ...se templarán la hervorada... ...y estaré en tu compañía... ...prestando amor sevillana... ...cuando te acoge el destino... ...acuérdate peregrino... ...la vida luce a constante... ...y has de seguir tu camino... ...mirando siempre pa'lante... ...y... ...y... Gracias por ver el video.